Yana, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Para los oyentes y los que nos estén viendo mediante YouTube. Tú eres una bailarina, pero además eres una super empresaria que tienes la escuela de Sewing más grande de Barcelona, Sweet Maniacs. Y yo te conozco a ti porque hace siete años que voy a esta escuela y de estos, a lo mejor hace tres o cuatro, que tú eres mi profesora, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí, no, ya hace mucho tiempo que nos vemos ahí por la escuela y es un placer tener unos alumnos que siguen tanto tiempo con nosotros. Y como ya te comentaba antes de empezar la entrevista, lo que me llevó a pedirte si podía hablar contigo es que recientemente yo estoy preparando ahora un curso sobre cómo mejorar la capacidad cognitiva y sobre todo cómo evitar el declive a medida que nos hacemos mayores. y encontré, bueno, he encontrado varias referencias que dicen que bailar es la actividad que más contribuye a mantener la capacidad cognitiva y esto me dejó primero sorprendido porque no me lo imaginaba y después estuve muy contento porque, bueno, es una actividad que yo practico, ¿no? Y esto es cuando me vinieron las ganas de hablar contigo y que nos contaras un poco más sobre el baile, sobre lo que haces tú. Pero antes de ir a esta sección más de salud, sí que me gusta empezar pues que un poco conociéndote mejor, ¿no? Y me gustaría empezar que nos contaras cómo una chica de la República Checa que estaba obsesionada con las faldas rojas ha terminado pues con una escuela de swing tan grande aquí en Barcelona. Mira, bueno, la cosa de las faldas rojas es que yo desde muy pequeña, pequeñita, pequeñita, ya, bueno, apenas podría, bueno, empezaba a hablar y estaba ya andando, pero, bueno, andando mal, ya intentaba bailar y siempre estaba buscando esto, unas faldas rojas con puntitos blancos para poder bailar con ellas y girar y estaba súper, bueno, una chica muy movidita y entonces mi madre dijo, bueno, necesitamos apuntarle a una escuela de baile. Entonces ya desde cuatro años ya estaba dentro de una escuela de baile y he estudiado conservatorio de baile de ballet clásico, contemporáneo, jazz y cuando tenía 16 años teníamos clases de claqué, sí, de, bueno, de tap dance y entonces en, bueno, en esta época mi profesor de tap dance era, bueno, un bailarín que también estaba participando en la película de Swing Kids que se ha grabado en República Checa y él tenía una compañía de baile, de Swing y me ofrecí de, si quiero hacer una actuación con su compañía porque busca, bueno, una chica para actuar y yo dije, venga, va, voy a aprender algunas coreografías y me dijo, bueno, con una semana necesito que aprendes como cuatro o cinco coreografías y ya actuamos en una sala preciosa en República Checa y ahí empezó, bueno, un poco mi viaje de Swing porque me metí de cabeza y con 16 años empecé a, bueno, bailar y he hecho viajes a Herrank, que es un sitio en Suecia donde se, bueno, juntan todos los bailarines de Swing y de ahí, más adelante, bueno, empecé a hacer clases de Swing del Indie Hop en República Checa, viajado un poquito por el mundo y, bueno, en Herrank conocí el Paul Prats y de ahí he venido a Barcelona y me plantó, básicamente, era, bueno, por amor, por pareja y me quedé aquí porque me ha gustado mucho el, bueno, el ambiente de Barcelona, la gente de aquí y también en Barcelona había bastante cena de claqué, de tap dance y en esta época yo estaba mucho, mucho como, bueno, enfocada en este baile y quería entrar a algunas compañías y es lo que lo he hecho, básicamente, he entrado a compañías de Taperpegix y he entrado en una compañía de Divinas que Recomparte B y aquí he empezado a dar, bueno, he enviado currículums en todos los lados y he empezado a dar clases en todos los sitios y al final, bueno, me independicé y juntamente con Jordi Mundet empezamos el Swing Maniacs, la escuela de baile, que es actualmente donde trabajo y lo que hago. Bueno, que es una escuela gigante, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tenéis? Bueno, va un poco variando, justamente antes de pandemia y había un número distinto que está ahora y aún no hemos recuperado estos alumnos pero, bueno, antes de pandemia teníamos como 1.700 alumnos 1.700 Sí, en Swing Maniacs a Gracia. Luego teníamos más alumnos en Madrid y por culpa de pandemia cerramos el centro de Madrid porque no era sostenible y ya no podíamos seguir más. Y entonces ahora estamos, bueno, en el centro aquí en Barcelona que hay unos 1.200 alumnos y ya unos 780 que son de Lindy Hop, Lindy Hop. Sí, la resta después ya alumnos que, bueno, porque tenemos otros bailes en la escuela un poquito durante la pandemia la hemos abierto de otros bailes y obviamente tenemos una parte de Swing Kids, bueno, de Kids, no Swing porque hacen de todo, sí, obviamente, sí, hacen desde el ballet, danzas modernas y todo. Entonces ya una parte muy, muy grande de los Kids. Después ya hay aparte de los otros bailes como Modern Jazz, Contemporaneo, Reggaetón, Twerk, Sexy Style, Electro Swing y luego ya la parte de Lindy Hop, Solo Jazz y Blues, Balboa, Shaq, sí, tenemos un poquito de todo pero estos serían como los bailes de Swing y actualmente es este número donde, bueno, que tenemos ahora mismo es esto, más o menos 700 que son de la branca Swing, para decir algo. Bueno, no está mal, ¿eh? Y de hecho quería preguntarte luego cómo es que Barcelona tiene esta escena Swing tan importante, pero antes volviendo a tus orígenes, ¿cómo es que la República Checa se baila Swing, no? O sea, me imaginaba, yo me imagino tu infancia, pues entiendo que tú estabas en la era soviética o post-soviética, pero en ese momento, ¿cómo es que había Swing allí? Claro, bueno, el Swing es un poquito, ahí para nosotros siempre Swing y música jazz era una, tiene un significado de libertad y de democracia, porque ahí, bueno, yo nací en 83, que aún estamos, no era URSS, pero bueno, era como la parte de, bueno, por suerte en la República Checa sí que podríamos hablar chico, porque los otros países no tenían esa suerte, pero nosotros sí que podríamos hablar chico. Y entonces, claro, es un país que tiene mucha historia de música, ¿sí? En la República Checa se fabricaron muchos instrumentos musicales, hay muchas fábricas de música y también la industria de cine. Ahí había unos estudios de Europa, unos de los estudios más modernos ya durante la época de nazi, de hecho, el Hitler era una cosa que he cogido, que he cogido los estudios de esta época. Y, claro, mis abuelos, bisabuelos, ya eran, bueno, mi bisabuelo tocaba la corneta, mi abuelo de la parte de madre tocaba violín, pero más, la forma más gipsy. Y, bueno, básicamente, ya durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, los, bueno, los checos estaban, ya había muchos que eran pilotos de aviones o también estaban pilotando con americanos y con angleses. Y muchos, bueno, pues se llevaban su clarinete o su trompeta para tocar y luego se juntaban también, bueno, con gente afroamericana o que estaban allá y estaban, bueno, pilotando codo a codo. Y para nosotras, el jazz siempre ha significado esto, un poco la rebeldía y la manera de no estar de acuerdo con el gobierno actual, que al principio era fascismo, nazismo y luego era comunismo, que tampoco estábamos de acuerdo porque, claro, eran dos dictaduras que eran casi iguales para nosotros porque realmente la vida era muy dura en las dos épocas y la época de comunismo duró 40 años y la esperanza que tenía la gente, aunque prohibieron tocar jazz y usar canciones americanas, la gente lo que hacía, traduía, bueno, o escribía letra checa para poder realmente cantar jazz y tocar jazz, pero con letra checa intentaban siempre como esquivar a que está, bueno, que esto es, bueno, leyes y la gente para escuchar música anglesa o americana se encerraba en soterráneos y hacían fiestas clandestinas para escuchar esta música y mis padres eran, bueno, bastante de este rollo, sí, sí, de escuchar jazz en casa y, bueno, por eso tenemos tanta pasión y tanta emoción con música swing y con baile swing. O sea, que el swing era la música de la libertad un poco para vosotros. Exacto, sí, sí. Y ya que hemos entrado en swing, cuéntame un poco la historia del swing, ¿en qué se diferencia de otros bailes? ¿Por qué también has escogido al final centrarte en el swing y no en la salsa, por ejemplo? Bueno, una parte es esta, porque yo desde que tenía seis años, cuando, bueno, después de la caída de Muro, después de la Velvet Revolution, que era la revolución de 89, en el noviembre, salieron muchos de estos músicos que estaban tocando quizás como de, bueno, ya escondidos, clandestinos, pues salieron a la luz y estaban empezando, bueno, a tocar en la televisión, en las calles, y había el Ponte Carlas, que yo lo cruzaba cada día para, bueno, ir a buscar a mi hermana al cole y todo, bueno, o ir a jugar. Y allá había una banda de swing que tocaban en la Bridge Band, que sigue tocando, que hay algunos que son ya muy, muy galletes, pero es que son increíbles. Y había uno que tocaba Bashboard, de hecho que yo también toco Bashboard, y es con seis años que ya me gustaba de escuchar esta música, y era, bueno, era como una cosa de, bueno, ya te apasiona, es como ya dices de, oh, qué guay, yo quiero hacer esto. Y como bailaba, cuando descubrí el claqué, era, bueno, claqué está muy guay, pero es individual. Y el Lindy Hop, a mí me, bueno, en contemporáneo también a veces hacemos cosas como en pareja y todo, y me gustaba mucho el trabajo de pareja, y es como una comunicación no verbal cuando bailas con una persona, porque el Lindy Hop o swing es un baile social que viene de, es origen afrodescendiente, y es una mezcla de bailes tradicionales folclóricos que se mezclan también en New Orleans y luego el Lindy Hop en concreto, ya nací en Harlem, en Nueva York, en los años 20, 30, 40, pero realmente es un poco mezcla de los bailes folclóricos y tiene esto, la música expiende mucha, mucha alegría, que a veces es como una alegría que sí que va como olvídate de todos los problemas y las cosas que están pasando y algunas son muy importantes que hay muchas letras que están ahí, la manera que ellos no lo podrían decir directo, pero bueno, las suavizan en las letras y algunas letras que son directamente bueno, contra el racismo, contra el esclavismo y todo esto, y por eso algunas cantantes como la Billie Holiday pues estaba perseguida y prohibida, le prohibieron hacer sus canciones, algunas canciones y le prohibieron hacer algunas giras porque ella realmente era una persona que lluitaba mucho contra racismo y contra el esclavismo y quería expresarlo cantando y por eso al final uno de los motivos que acabaron con su vida era por eso porque ella tampoco se podría expresar pero el swing lo que tiene es esto quiere expresar como la alegría de alguna manera y cuando bailas con otra persona no necesitas saber su idioma tú puedes ahora mismo bailar con un checo con un catalán con una persona de fuera de Corea por ejemplo de China de Estados Unidos y todos puedes no hablar su idioma pero puedes entenderlo como baila cuando bailas el swing y es una manera muy bueno muy guay de conocer a la gente y bueno a mí la música me vibra mucho más la música swing o música jazz que la música latina por ejemplo entonces por eso yo tiro por esta dirección ¿y por qué? y no sé yo creo que por eso porque es que la he escuchado mucho desde pequeña y es es una porque es tu historia personal sí exacto sí sí y bueno la conozco más es como una una música que yo estaba rodeada desde el desde que tenía seis años de esta música de hecho en Praga encuentras muchas bandas que siguen tocando la manera como se tocaba en los años 30 40 con instrumentos de época los arreglos de época y y bueno es como por eso yo bueno es que me es como es una cosa emotiva que al final lo tienes ahí y te lleva al recuerdo de siempre déjame que te cuente un secreto que es que yo cuando la primera vez que me pusieron el swing delante a mí no me gustó nada porque en esa época Ana que es mi mujer y yo estábamos viviendo en Estados Unidos y ya descubrió el swing en la universidad porque había un grupo de swing y le encantó porque es una música tan divertida pero yo había hecho antes pues algo de salsa había hecho algo de tango y esas son músicas que que vas muy con el ritmo en cambio en el swing yo lo encontraba sincopado además había los cambios de seis tiempos a ocho tiempos había constante o sea lo encontraba tan desestructurado que era como no entiendo nada y no me gustaba por esto porque no sabía cómo llevar el ritmo porque el ritmo también es la parte que me cuesta más a mí pero y me costó bastante me costó bastante llegar a entenderlo porque es una realmente es un baile que muchas veces bueno seguramente me dirás algo distinto tú pero mi sensación es que no siempre vas con el beat constante vas haciendo muchas variaciones cambios de ritmo y para mí esto al principio era muy complicado ¿es así o realmente es un baile tan se diferencia tanto de por ejemplo la salsa o el tango que son bailes más tradicionales o es mi impresión solo bueno es que el swing claro la síncopa de swing y síncopa de jazz y bueno y es tiene raíces afrodescendentes de hecho la salsa también las tiene sí único que había como una manera un poco distinta de llevar los instrumentos sí ahí abajo bueno siguen tocando también los tambores de una manera distinta ahí arriba siguen cantando con la voz y básicamente es que lo que tiene swing bueno tiene la el beat fuerte es como un dos un dos un dos un dos un a un a y claro la música europea es más el pa pa el uno tres uno tres no tiene no tiene este swing entonces quizás si tú no lo has vivido desde el pequeño que también un poquito por ejemplo la música eslovaca está influenciada mucho de cultura gypsy o también ya muchos nosotros bueno los abuelos y todo eran bueno un poquito bueno que tenían este este entonces la manera de swing sí que nosotros también swing entonces yo creo que es un poquito de de dónde vienes pero claro el ya gente que les gusta bueno que les gusta pero no saben no saben por qué y después hay gente que cuando escucha el swing pues siguen aplaudiendo al uno tres bueno pero generalmente dicen como menos que los blancos aplauden uno y tres bueno aquí sí que hay una historia que yo los blancos aplauden uno y tres exacto sí sí es que bueno no yo también soy blanca pero sí que tengo relays que tengo a los abuelos que son jueves los de la parte de eslovaquia pues hay como la parte parte gypsy y bueno una mezcla de bueno si voy antecedentes de los séculos 17 son son suecos entonces al final yo soy una mezcla de todos estos países pero sí que siento esta manera de bailar de ya desde pequeñita sí que tenía y de hecho cuando bueno para entrar en la conservatorio como la preparación de conservatorio cuando tienes 12 años te hacen como una prueba para entrar y bueno una de las pruebas es que te bueno tocaron una canción y tú hay que aplaudir el 1-3-1-3 pero es que la canción que me tocaron era una canción bueno era una canción checa pero es que tenía swing y me lo tocaron como 10 veces y era imposible que aplaudiera yo al 1 y 3 estaba me lo tocaron y digo ahora hay que aplaudir el beat fuerte y yo un, dos, tres cuatro porque era era una canción que tenía swing y yo le decía pero es que no puedo aplaudir el otro beat es que es imposible y él estaba diciendo prúbalo prúbalo y yo otra vez es que no puedo Pero entonces en todos los exámenes yo no tenía como que muy bien, no sé qué. Y en este examen es como, no es capaz de aplaudir el 1 y 3. Y digo, bueno, es que no soy capaz de aplaudir el 1 y 3 a una canción de swing. Es que me cuesta mucho. Es curioso esto. Y la música gitana o gypsych también está sincopada. Sí, hay muchas sincopas. Sí, sí, hay muchas sincopas. Y la música slovaca tradicional folclórica también tiene muchas sincopas. Sí, y es una música rápida y complicada. Por eso quizás también a mí me encanta velar rápido y mover los pies, porque tenemos ya mucho sabateado parecido a flamenco, pero con muchas vueltas y saltos y picando cuerpos y todo. Es curioso. ¿De dónde sale esta diferencia? ¿Sabes de dónde viene? Bueno, es que al final la cultura como de, bueno, de Romanía y todo esto, al final los, bueno, gypsys eran un tribu que estaba, bueno, viajando por el mundo. Y también yo vengo como la parte de, bueno, eran como más músicos y artistas y todo. Siempre llevaban la parte de artisteo y había siempre la parte muy de, bueno, cultural, para decir algo. Y se traspasaba de generación a generación. Yo creo que la manera de cuando traspasas una música o un baile de generación a generación, te llevas la esencia. Cuando lo traspasas dando clases o, bueno, que alguien te lo explica, pero no es tu familiar o no viene de tradición familiar, quizás ahí es donde pierdes un poco las bases y, bueno, es como más difícil que tú luego puedes interpretarlo y sentir lo tuyo. Sí, que no significa que si tú aprendes un baile no puedes sentir lo tuyo. Pero sí que ya hay alguna cosa que te mueve más, quizás que la otra gente, porque es una cosa que ya te viene de, bueno, de ADN que tienes dentro y ya te mueve. ¿Y la música swing entonces tiene un origen también gypsy, gitano o no? ¿O sus orígenes son distintos? Bueno, yo lo que digo es como que la música swing realmente es origen afroamericano totalmente, pero sí que quiero decir que en Europa ya había mucho gypsy swing y desarrollaron una manera de tocar como Jingle, Reinhardt y había otros músicos que tocaban por toda la Europa, en Francia, en República Checa, que cambiaron un poquito la manera como tocar la guitarra. Luego también ya había instrumentos que estaban prohibidos en esta época, en época de nazis. Por ejemplo, ya había escritos que prohibieron a tocar instrumentos de vientos. El saxo y trompeta eran prohibidos. Entonces, bueno, porque era, ellos ya veían como de, bueno, de hecho la síncopa también era prohibida. Sí, era un escrito que, bueno, que salió directamente del, del, bueno, de, perdona, de, bueno, de, de general, de, sí, es que no sé exactamente quién, pero ya había como un escrito que ya te decía, los músicos no pueden tocar ritmos intrépidos, no pueden usar ritmos africanos y no pueden usar ritmos que sincopan. Cuando las dos notas se juntan, esto es prohibido. También la otra cosa que está prohibida es usar instrumentos de vientos, sobre todo metálicos. Entonces, en esta época era como la gente decía, bueno, pues, ¿cómo podemos hacerlo para tocar, seguir tocando swing y no usar esto? Pues, empezamos a tocar con violins y, bueno, y guitarras y hacíamos combos más, más pequeños porque también las bandas más grandes estaban siempre como en la mira de, de esto es cultura americana y esto era prohibido, sí, entonces, bueno, americana y aparte, claro, era racista. Entonces, era, bueno, todo lo que está de, de cultura, bueno, negra, africana y, o gypsy, o, bueno, de hecho, claro, en este… De minorías, al final, ¿no? Sí, 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 es que era siempre contra… En la República Chica sí que, bueno, al final era como, bueno, porque todos… Bueno, no, no quiero decir todos, pero hay mucha gente que tiene accidentes que son o jueos o gypsies, porque en Praga Centro, bueno, ya veis, en Centro Centro, entonces tenemos un cementerio que es un cementerio de, bueno, que ya la sinagoga y luego ya un cementerio enorme que vienen de todo el mundo para ver este cementerio, pero los yueos que están como repartidos ahora por el mundo, pero ya muchos que en Praga han vivido muchísimo, o sea, un barrio yueo muy, muy, muy grande y los yueos eran gente que escribían muchos arreglos. De hecho, cuando se fueron a Estados Unidos, muchas bandas, muchas big bands de Estados Unidos tienen arreglos para los músicos escritos de los yueos que se fueron allí, los judíos, claro, sí, sí, son muy músicos también, sí, son muy… Bueno, y estaban a escribir bien y, bueno, sí, mira, hay muchos, muchos arreglistas que escribieron arreglos para big bands que eran yueos, sí. ¿Y en qué momento el swing pasó a ser mainstream como es ahora y, bueno, cobró esta popularidad tan grande? ¿De dónde vino este auge? Bueno, ya había como, quizás en la historia, ya como tres, bueno, tres o más auges, pero ya como varios auges, que es, uno, era, bueno, la popularidad de los años 30, 40, obviamente, porque era música popular de este momento, era como, quizás ahora que es reggaetón, que todo el mundo baila reggaetón, todas las joventudes quieren bailar reggaetón, esta época era swing, porque era lo más guay que tenías, tenías unas big bands que tocaban increíble, tenías muchas salas que podrías ir a bailar, que, por ejemplo, la Savoy era la primera sala que no estaba segredada, que tú podrías bailar… ¿La sala? La sala Savoy. ¿Saboy? La sala Savoy en Nueva York, en Harlem, era la primera sala que tú podrías entrar, si eras blanco, negro, gris, verde, y no importaba si estabas trabajando en una fábrica, o si estabas un empresario, o si estabas traído de Hollywood, de hecho, bueno, ahí lo que importaba, lo que decía el Frankie Menning, era si sabías bailar o no, porque era la manera de… Bueno, la gente bailaba con quien bailaba bien y bailaba entre ellos, y esto ha ayudado un poquito, yo creo que también a liberar como la parte de segregación, porque ahí es que tú te encontrabas todo el mundo y estaba todo… Bueno, todos se mezclaban con todos, y de hecho, ya había muchas estrellas de Hollywood que iban allá para ver, para observar a los bailarines, los músicos de ahí, y conocerlos porque era como élite de swing. Entonces, ahí sí que había un auge, y cuando salieron algunas películas con estos bailarines, luego bailarines de Hollywood empezaron a copiarlos, bailarines blancos de Hollywood y de LA empezaron a copiarlos, pero realmente viene de aquí, viene de Harlem y Origin está ahí. Y entonces, ahí sí que había auge, cuando entraron por televisión, pues todo el mundo vestido swing, escuchando swing, bueno, ahí era muy fuerte. Luego, otro, en los años como 80, y había un anuncio que salió, anuncio de Gap, que era como texanos y… ¿Está aquí o en los Estados Unidos? Estados Unidos. En los 80 hubo otro… Sí, 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 entonces, y había como un anuncio que salieron bailando swing, y de repente hay mucha gente que se ha empezado a interesar sobre swing, que estaba vivo, pero estaba muy minoritario, incluso en Nuevo York. Y aquí en Europa, pues, y había países esto, como, bueno, como República Checa, países como Lituania o, bueno, alguno, bueno, en Francia también un poquito, pero ya había países que el swing o música jazz sí que seguía, quizás ya había más músicos de jazz moderno, pero ahí es donde, bueno, la gente tenía como esta necesidad. Y luego, en 93, cuando le han hecho la película Swing Kids, mucha gente también le ha gustado esta música, y ahí había como otro, quizás, otra impenta de la gente que ha visto esta película y quería bailar este baile. Es como, bueno, los locos del swing. Aquí no sé cómo se traduce, The Swing Kids, la película, era Las Granujas, no, no, esto es otra. Es que tiene una traducción, bueno, si no ya es buscarla. La buscaré, la ponía en las notas del podcast. Sí, sí, pero es que era, mucha gente en Europa ha empezado, bueno, bailar por esto, el swing. Y esto fue en mediados de los 90. Sí, sí, esto sería en los 90. Y aquí realmente, en Barcelona, ya había el Luis Villa, que he vuelto de fuera, que estaba estudiando, bueno, estudiando fuera, y allá conocí el swing, y cuando he vuelto aquí, decidí a empezar, bueno, a hacer una escuela de swing, y empezar a dar clases de swing. Y aquí es un poquito como ha empezado en Barcelona el swing. Y en República Checa he empezado por eso, porque cuando rodaron la película, la rodaron en República Checa. Y lo que le han hecho es, cogieron bailarines de musicales y bailarines de teatro, le han enseñado con una semana los básicos, y como ellos sabían hacer como aéreos porque bailaban jive y otras cosas, les modificaron un poquito de, vale, hay que hacer esto, esto, esto. Y el Ren François, que es un afrodescendente, pero es de Londres, ha venido con su truco de como seis parejas, creo que, y con su pareja. Entonces, en la película Swing Kids bailan estas como parejas, y muchas parejas de República Checa, que luego cuando terminaron la película, Zdenik Pilecki ha formado el grupo que era Zig Zag Tap and Swing, y luego ya había otro grupo que se llamaba Swing Kids directamente, que actuaban en televisión checa, y que también hacían algunos cursos, pero eran más de hacer shows, y él daba clases de Swing. Entonces, ahí es donde empezó un poco, o vuelto al Swing o Lindy Hop como baile en República Checa, gracias a esta película. Y aquí en Barcelona, ¿es desde los 90 que ya hay cultura o hubo otro auge posterior? Sí, luego en... alrededor del 2010, sí, bueno, un poco... Zig Maniacs. Sí, sí. Tú eres la causa, tú eres la causa. Un poquito sí, un poquito sí. Sí, porque en 2010, bueno, nosotros estamos ahí a tope, y queríamos, bueno, que la gente baile swing, que conoce la música, y, bueno, empezamos a dar clases, y en 2010 ya es cuando empezó la escuela Swing Maniacs, y notábamos, bueno, llegamos a 2.500 alumnos. ¿2.500? Sí, 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 en 2012, 2013, sí, sí, que llegamos en esta cantidad de, bueno, quizás 2015, pero en esta época era como un subidón muy, muy, muy grande. Sí, yo cuando estábamos en Estados Unidos, en Berkeley, y decíamos que éramos de Barcelona, la gente con quien bailábamos nos decía, ¡Ah, Swing Maniacs! O sea, la gente lo conocía allí, en la costa oeste, imagínate. Sí, sí, no, no, es que, no, y aparte yo como he viajado bastante, tenía a muchos amigos en todo el mundo, y ya me conocían también, sí, sí. Sí, bueno, hiciste una tarea de divulgación, ¿no? Y ahora, ¿cómo está? Ahora, ¿cuáles son los bailes populares aparte? O sea, ¿está más diversificado o hay uno que sea el dominante? Bueno, ahora se ha estabilizado un poquito, ¿sí? Bueno, obviamente la generación joven, sobre todo aquí en España, pues baila mucho reggaetón, twerk, ahora también hay bailes como de sexy style, commercial, walking, walking. No tengo ni idea ni qué estás diciendo, ¿eh? Walking, walking. Vale, bueno, son bailes que tampoco quiero decir modernos, pero son bailes que ya empezaron en los años 60, 70, y luego hay algunos que son de 80, pero quizás no estaban bien conocidos, y ahora empiezan a tener como más renombre, y, bueno, son bailes más, bueno, que vienen de cultura hip-hop, pero están modificados, bueno, walking o walking, son bailes de, bueno, bailar con brazos, y son, bueno, son algunos bailes que la puedes ver en videoclips de cantantes o en pasarelas o, bueno, en muchos shows, muchos conciertos, así, y, bueno, y twerk, reggaetones, porque, bueno, también la música está ahora muy impactando, bueno, toda la parte, un poco, comunidad latina y comunidad hispanohablante, porque, por ejemplo, en Europa, donde no se habla español, sí que hay reggaetón, pero no tanto como aquí. Claro. Sí, no hay tanto impacto como aquí. Ahí quizás ya más influencias de la cultura americana o inglesa, y también, bueno, de propios países, pues tienen sus músicos, pero aquí ya, claro, como se habla español y muchos países, bueno, hispanohablantes, siguen con esta música. Y una cosa que me he dado cuenta ahora, que es que estamos hablando mucho de swing, y claro, tú sabes mucho, yo sé poquito, pero sabemos que si alguien no supiera qué es el swing, ¿cómo le cuentas qué es el swing y cómo se bailan? ¿Qué se diferencia de otros bailes? Vale, bueno, swing es un baile que tiene mucho ritmo, sí, que tiene mucho flow, mucho groove, entonces es un baile... Flow groove, ¿qué quiere decir flow? Flow groove, bueno, que groove es como que, bueno, groove, crunch, lo que quieres decir, es cuando escuchas la música, que te hace hacer bouncing. Bouncing es un rebote, que rebotas hacia el suelo, y realmente conectas con el suelo, es obvio que viene esto de bailes africanos, que luego se transformaron, bueno, juntaron y mezclaron con bailes tradicionales folclóricos. Este groove y este bounce, bueno, el flow es la manera como fluye un poquito el baile y la música y cómo te conecta. Y lo que tiene el swing, o lo que tiene realmente el lindy hop, porque cuando bailamos de swing, quizás dentro del swing podríamos englobar, swing sería con más la música, o bailes de swing, que ahí sí que podemos, de todos los bailes de swing, ahí hay lindy hop, blues, balboa, shag, solo jazz, incluso claque tiene como la branca que entraría en el swing. Y, bueno, son bailes que lo común es que se bailan con música jazz, que la música jazz es música afroamericana, 100%, y lo que tiene es cuando tú bailas con una pareja, bueno, es como una comunicación, que en swing lo que guay es que tienes como la rol de follower y líder, follower y líder puede ser chico o chica, que esto también está muy guay, porque los otros bailes a veces siguen un poquito de, bueno, el líder es el chico y follower es la chica. El swing rompió esto ya en los años 40, cuando los, bueno, cuando los chicos se fueron a la guerra, pues ya había muchas chicas que bailaban juntas ya en esta época, y era, es un baile que realmente lo permite, porque tampoco necesitas mucho más fuerza cuando bailas social, es más la manera como guías y como sigues, pero no importa si eres chico o chica, puedes guiar uno a otro y disfrutar igual, y aparte ya la parte de improvisación, que es la parte del jazz, que también es la parte divertida, y por eso quizás te costaba, porque, claro, ahí improvisamos mucho, y hay mucha improvisación de tú, o te puedes dejar ir, y bueno, sueltas realmente la pareja, y empiezas ya a hacer el boogie back, los pasos de jazz steps, o puedes improvisar dentro de los bailes, dentro de la estructura, y todo el rato estás un poco, hay que escuchar lo que propone de tu pareja, aunque estás haciendo de follower, puedes introducir muchas cosas, y puedes jugar con tu pareja, y es de los bailes sociales con pareja, más libres en este momento, y creo que por eso también le gusta tanto la gente, porque no estás como atado, no estás en posturas rígidas, con baile de salón, o hay más posición abierta, pero incluso en Balboa, que se baila posición cerrada, sí que hay mucha libertad, de pies, de comunicación, tú puedes proponer cosas, y reaccionar. ¿Puedes contar qué quiere decir, posición abierta y posición cerrada? Vale, sí, posición cerrada es cuando estás realmente cerca de tu pareja, si puedes estar como pecho a pecho con tu pareja, esto sería posición cerrada más en Balboa o en Blues. O la salsa, ¿no? O en la salsa también, exacto. Sí, aquí normalmente en Balboa y Blues no hay contacto físico a la parte de cadera, siempre hay como separación, en Bachata, por ejemplo, ya sería otro rollo. Aquí en el Blues, en algún momento sí que hay contacto de las piernas y todo, pero nunca hay contacto como del pelvis, y en el Lindy Hop la posición cerrada sería más al lado, sí, es como de, bueno, cuando un poquito el rollo cuando vas caminando en pareja, sí, en el calle y te coges ahí en la cintura y la otra persona se te coge como de la espalda, pues esto sería posición cerrada en Lindy Hop y luego posición abierta, ya es cuando te coges de mano, que sería líder, coge con la mano izquierda, flora con la derecha, pero luego se puede cambiar y es más con una distancia bastante grande. Sí. Así que al Balboa quizás la posición abierta es cuando ellos se ponen más con distancia y no están pegados al pecho y ya para Balboa ya sería posición abierta. Pero en el Lindy ya es una distancia que realmente tú puedes hacer saltos, puedes cambiar totalmente el footwork, que es el juego de los pies, y puedes interpretar mucho la música, sigues, bueno, la música para mí es siempre como un punto de unión entre los dos, siempre es la música y también la suerte es que podemos bailar con música en directo, que esto es pocos bailes, quizás aquí puedes bailar muchas veces con música en directo y ahí sí que es, cuando una persona improvisa, tú puedes ir escuchando el solo e intentar hacer lo que estás escuchando o puedes jugar a hacer contrapuntos de los músicos, siempre es muy divertido a bailar con música en directo porque es un baile hecho por eso. Es un baile que es muy espectacular de ver y de hecho en todas las clases vosotros nos enseñáis siempre secuencias, los alumnos las hacemos como podemos en plan patoso y luego al final los profesores las hacéis de nuevo que las grabamos y de golpe es como ¡ay, qué bonito esto! Y es realmente muy espectacular y es verdad que en el swing hay esto que constantemente estás abriendo, pues te coges solo de una mano, pasas por debajo, encima cambias de mano, te giras, te pones de espalda uno con otro, haces muchas vueltas y luego la improvisación que a mí es lo que me mata. Yo te lo digo, cada vez que habláis de improvisación, para mí, yo que soy muy estructurado y cuadrado, es como ¡ah! por favor. Bueno, pero es la clase de jazz. Claro, es la parte de jazz que tiene esta. Y escucha, ya que estamos en cómo se baila el swing, tú como profesora, ¿cómo lo haces? Cuando alguien empieza como estudiante, ¿cómo consigues que se enamore del baile? Bueno, al principio realmente es para que no piense que es una cosa, porque a veces la gente escucha, baila, yo soy un patoso, tengo dos piernas izquierdas. Exacto, sí. Y hay mucha gente que, bueno, cuando entran, a veces están arrastrados por sus parejas, porque la pareja quiere que bailes y entonces te lleva ahí. Normalmente es la chica que quiere bailar y el chico, ¿no? Bueno, no es... ¿No siempre? Bueno, hay un porcentaje quizás más elevado de las chicas que arrastran a los chicos, pero no es siempre. Y hay muchas, bueno, muchas veces ha pasado que venía algún chico y también tenía, bueno, su pareja y era, bueno, vengo a bailar por los que el baile no es el mío y no quiero. Entonces no es... Sí, para mí es cuando nosotros, cuando nos juntamos con gente y decimos, no, es que nosotros bailamos bien. La respuesta es, ay, qué chulo, pero es que yo esto de bailar, no es que no se me da bien. Y yo digo, bueno, a mí tampoco, pero a base de años algo he aprendido. Claro, pero es esto, es que a veces la gente tiene como unos prejudicios que los niños pequeños no la tienen. Los niños pequeños, muchas veces, cuando hacemos la ballada que estamos bailando en el calle en Paseo San Juan, ponemos ya música de esto y a veces cuando pasan niños muy pequeños, se ponen ahí justo delante del altavoz y empezar a hacer el bouncing, el rebote y se empiezan a mover y tienen el groove, ¿sí? Que digo esto, es como el groove, el bounce y están ya con la música, están disfrutando. Pero cuando luego nos ponemos más grande, pues a veces, incluso creo que aquí en España, Barcelona en general, hay un poquito como dentro de la parte social es como de, vale, los chicos no bailan, las chicas bailan y los chicos hacen deportes. Pero es una cosa que, por ejemplo, en Alemania o en Europa Central realmente, tenemos, bueno, la gente baila bailes de salón, cuando se gradúan, cuando tienen 14 años, normalmente empiezan a bailes de salón y con 19 años hacen como baile de final de carrera que todos bailan y también es un evento social que cuando hacen, bueno, a las empresas se juntan y hacen alguna party, pues normalmente la primera parte hacen bailes de salón o ponen un poquito de swing, slow fox, fox trot y estos bailes y porque es como un nivel de educación es que todo el mundo sabe bailar y los jefes de empresa si no saben bailar pues están como, son como tontos realmente porque si tú no sabes bailar es como, bueno, tu educación es bastante vaga. Así es, no sabía eso. Sí, sí, si tú eres jefe de una empresa después necesitas bailar con la gente que están ahí y si tú no bailas pues quedas muy mal como jefe. Entonces, esto aquí no pasa, aquí, bueno, aquí si no bailas pues no pasa nada y al revés, si bailas es como, uy, tú que bailas es como, qué raro que eres. Pero esto en Europa Central no pasa. Entonces, ahí sí que tenemos como un precedente que todo el mundo de alguna manera sabe bailar como los bailes básicos, el vals, polka, cha-cha-cha, rumba, bueno, algunos, bueno, slow fox, foxtrot, blues, de manera más como bailes de salón, pero sí que saben bailar esto, alguna base y pasaron por este baile y en algún momento en su vida lo, bueno, normalmente una vez del año como mínimo bailan. Sí, entonces, aquí esto no pasa y aquí la gente tiene mucho miedo sobre todo los chicos de bailar, pero yo siempre cuando entran les digo, tú olvides de bailar, al final, este baile, aparte en concreto Lindy Hop, nací de cosas de día a día. Tú imagina, siempre la primera clase hacemos allá andando por la sala con el groove, con este bounce, como un poquito de, imagina que tú estás en Harlem, ahí paseando, sentiendo la música y... Haciendo de chulo. Sí, bueno, es como un poco con chulería, pero al final es, bueno, es groove y esta manera de escuchar la música y no pienses tan como que estás bailando, tú piensas más que te estás moviendo y la gente después de primera clase y hay mucha gente que se quita estos prejudicios que tenían de baile y dicen como, ay, sí, al final sí que es chulo, es que no es como una cosa rígida, es que es muy divertido, te ríes, con, bueno, como hay cambios de pareja constantes porque como es un baile social, cambias de pareja en las clases, tú puedes venir con tu pareja, pero lo guay, lo divertido es cambiar de pareja y al final tampoco te rayes tanto porque si vienen parejas que a veces estás diciendo, no, esto es mal, dices, cambio de pareja y ya cambias y es una manera de aprender más rápido y los pasos no son como, por ejemplo, en ballet clásico que te estás ya machacando la punta, obviamente, cuando ya sigues en nivel más avanzado o quieres hacer shows, performance, pues necesitas un tipo de entrenamiento y una forma física distinta que si bailas social, pero igualmente también te ponen forma, que hay gente que ha dejado de fumar, dejado de beber, ha perdido peso, están más felices y algunos que he dejado de medicaciones, la gente se socializa cuando vas a bailar, pues estás ya dos horas bailando, escuchando música, hablando con la gente, entonces, para, bueno, para gente grande o para gente joven es que quieres conocer otra gente, es que es muy divertido y, bueno, muy saludable. Sí, sí, de hecho, ya he empezado la entrevista comentando todo esto, que, que yo es una, o sea, como yo tengo, pues esto, un blog donde hablo mucho de estilo de vida, mucha gente me pregunta, ¿no? Y siempre mi respuesta en general era tienes que hacer ejercicio, cambiar la nutrición, pero ahora estoy empezando a cambiar de opinión y creo que la recomendación que daré es bailar, porque es que bailar tiene esto que dices tú, que es, tiene una parte física, o sea, yo termino cada clase, es una hora, es una hora de aeróbic, es una hora que yo termino sudado y cansado, pero es que tiene una parte cognitiva muy importante, porque es que tienes que estar pensando pasos, guardando el ritmo, manteniendo el ritmo, comunicándote con la pareja o con el, y es, o sea, tienes que estar concentrado, o sea, no puedes estar desconectado y además tienes este elemento social, que es que estás con gente, que es lo que nos falta mucho en esta sociedad y a mí, muchas veces, llego a la clase que si he pasado un día que estoy delante del ordenador, a lo mejor tengo la cabeza nublada y estoy como, hasta que no me apetece, ¿no?, venir porque, ay, ahora estoy cansado y salgo de la clase con alegría, ¿no? O sea, es realmente una actividad que te pone contento, te hace feliz, o sea, yo creo que no hay casi nadie que pueda salir de un baile diciendo, hoy estoy más triste de lo que he empezado, bueno, a menos que quise bailar con una chica y no hubiera poder bailar con ella, esto a lo mejor sí, ¿no?, pero si vas a hacer una clase de baile es muy difícil no salir contento porque es que la propia actividad te alegra, ¿no? Sí, sí, bueno, también es la parte química del cuerpo, es, bueno, las endorfinas y todo van subiendo arriba, si estás haciendo un movimiento físico, entonces, no solamente es una cosa abstracta, pero realmente tu cuerpo pues está generando, bueno, está generando endorfinas o está generando otras, bueno, otras sustancias que normalmente quizás la conseguirías a través de las drogas, pero es que aquí, claro, es solamente tú bailando pues tienes, bueno, estas emociones y estas experiencias que es muy sorprendente porque es que no necesitas nada y aparte mucha gente de swing al final bebe agua o acuarios o una cosa así porque tú quieres estar presente y quieres estar disfrutando del momento que ahora mismo que ahora mismo en esta comunidad como estamos viviendo así súper ética que la gente hace mil cosas tenemos muchos inputs de redes sociales de la vida que está como cambiando muy rápido la gente a veces no tiene momento de poder hacer una actividad que realmente tú estás concentrado solamente en este momento estoy haciendo esto y es que en baile es que no puedes casi pensar otra cosa porque estás pendiente de la música estás pendiente de la pareja estás pendiente en la clase de vale y ahora este paso va aquí aquí una vuelta aquí necesitas hacer esto aquí cruzar las piernas y hay que estar concentrado el momento y estar presente que yo lo recomendaría a todo el mundo porque a veces hay gente que va a hacer yoga pero ya mucha gente hace yoga y no se puede concentrar en este momento de desconectar en baile te desconectas cien por cien es verdad yo solo hay dos actividades en mi vida en las que puedo asegurar que tengo presencia absoluta una es la escalada y la otra es el baile y para mí escalar es bailar en la pared sí sí bueno es que hay algunos deportes y como de hecho ya hay muchos bailarines que les van muy bien estos deportes o que hacen como estos deportes como esto bueno escalada en la pared o el surf o el snowboard que son al final es como bueno bailar en pared bailar en la agua bailar en la nieve porque son deportes que no solamente es ejercer un un ejercicio repetitivo pero es observar hacer una rutina hacer bueno concentrarte de una manera distinta y necesitas estar presente porque si si estás pensando en otra cosa pues bueno una o nada pues ya te ya se te pasa en la pared aún es más peligroso y en nieve es lo mismo entonces es como hay deportes y baile única cosa que lo que tiene baile al final bailas tú con tu cuerpo y con con otras personas entonces uno estás bailando con otras personas y no estás solo no estás tan en solitario y dos de equipamiento es muy fácil porque al final puedes ir con unas bambas y bueno necesitas más ropa para cambiarte porque cuando sudas pues hay que cambiarte y luego unas sabadas unas bambas o unas sabadas la que quieras pero no necesitas un super equipamiento para empezar a bailar que es una cosa también en esta época que quizás ya gente que va más más justa de dinero y tenemos problemas económicos pues es la manera de bueno aconseguir felicidad y ejercicio y todo que es más más barato que ir a un gimnasio que estás ahí sudando que aquí haces gimnasio te socializas te ríes escuchas música es que tienes todo esto es como y en un precio super accesible y no necesitas esto no necesitas equipamiento super caro de bueno de otros deportes que hacen esto que es lo guay del baile bailar swing absolutamente y volviendo a la práctica la persona que está empezando hemos dicho que lo primero es que coja ritmo que pierda el miedo y entonces ¿cuál es el siguiente paso? cuando ya pierden este como de bueno estoy grubeando todo esto pues empiezan a hacer algunos pasos básicos entonces aprenden pasos básicos de hay como un poquito dos maneras cuando bailas música un poco más lenta son los triples que son como paso, paso tres pasos paso, paso tres pasos ahí donde un poco escuchas la síncopa vas escuchando también la manera como toca la batería el contrabajo como hacen los contrapuntos entonces allá entras un poquito dentro de la música y ya entiendes por qué haces estos pasos entonces haces los pasos de triples y luego los pasos de kicks que son como unas patadas que van más más bien exacto el charleston o bueno son pasos que ya cuando la música está más elevada bueno se puede bailar con triples pero a veces al principio necesitas pasos un poquito más que puedes bueno que no necesites pensar tanto entonces los kicks para mí son pasos un poco más sencillos y cuando tienes estos pasos básicos pues es cuando te juntas con la pareja y buscas algunas formas entonces hay las formas bueno que nosotros enseñamos ya pasos como muy tradicionales que ya en los años 30 ya estaban todos ya ya se sabían del paso del tandem el swing out bueno six count passes bueno los pases circle que es como un círculo bueno ya como pasos pasos básicos que ya no cambiaron mucho desde los años 30 y cuando ya ya tienes ya tienes estos pasos pues ahí es donde ya puedes empezar un poquito a improvisar hacer algunos breaks que es como bueno unas paradas o unos cambios de ritmo que puedes jugar con tus pies que haces cambios de footwork empiezas a jugar un poquito más con los manos usar más los brazos usar más el cuerpo y vas introduciendo las cosas yo te cuento una cosa que es que para mí el momento que empecé a disfrutar del swing es el día que descubrí que era menos importante lo que hacía que lo que era realmente importante era mi actitud era más mi actitud que lo que hacía porque yo era yo soy muy muy cartesian es como a ver cuatro tiempos seis tiempos seis tiempos ocho tiempos vuelta no sé qué y un día me di cuenta que estaba tan obsesionado en hacer la forma es que no me comunicaba con la otra persona entonces digo es igual yo voy a estar relajado y alegre y darle una sonrisa a la otra persona y de golpe empecé a bailar mejor también la otra persona empezó a disfrutar más conmigo porque si no entrábamos en un círculo si no me salía bien yo ponía una cara como no me ha salido la otra persona se ponía tensa entonces era aún más difícil comunicarse y terminaba siendo un desastre y si en lugar de así lo hacía desde ah no me he salido es igual pero yo continúo la otra persona también se relajaba y al final terminaba saliendo algo más o menos y disfrutábamos que era lo importante ¿cómo se enseña esto? ¿hay alguna manera de enseñar que la gente se deje ir y no se obsesione tanto con la técnica a lo mejor esta parte más social psicológica? Bueno esto yo para esto recomiendo que vayan a bailar en las fiestas porque en bueno en la escuela cada día tenemos fiesta cuando terminamos las clases la gente puede venir a practicar y hacer las jams clarísimos las jams de swing entonces allá puedes practicar y hay muchos hay muchísimos en Barcelona que los fitness tienes al Parque de la Ciudadilla que organiza la asociación de Bicene Swing hay balladas en la playa hay balladas en todos los sitios nosotros también hacemos una ballada en Paseo San Juan los terceros domingos de cada mes pero es para relajarte y para realmente es como decir hago lo que puedo es ir en estas jams y bailar con la gente bailar con la gente que llevan más tiempo la gente que llevan menos tiempo intentar a bueno hacer los pasos pero no solamente hacer los pasos pero hacer un poquito lo que te salga sin pensarlo mucho y obviamente en la clase ya la parte de conexión que se habla mucho en Lindy Hop porque la manera como conectas con la pareja de realmente relajarte y algunos momentos dejarte llevar y luego otros momentos reaccionar en tu entorno vigilar tu entorno y poder como frenar la otra persona entonces es una bueno la comunicación está realmente a través del brazo a través del cuerpo pero ahí es donde disfrutas cuando encuentras a una persona que tienes buena conexión normalmente es buena conexión bailando pero muchas veces ya después es buena conexión en vida real también y bueno es muy va y conocer a la gente de esta manera y no conectas igual con todo el mundo no no hay gente a mí me pasa que hay gente que es imposible no hay manera cuando me tocan esas personas bueno ahora voy a pasar como pueda y en cambio hay otra gente con la que me lo paso súper bien y no te sabría decir qué es cuáles hay diferencias algo muy sutil no tengo ni idea como qué es lo que hace que conecte con alguien o no tú lo sabes sabes si hay alguna tú ves algún indicador porque yo sé que por ejemplo tú esto te lo he oído decir en una entrevista que eres capaz de saber cómo es una persona solo viéndolo bailar ¿no? viéndolo o bailar con él o bailar con esa persona bueno es un poco ¿hay arquetipos? sí bueno siempre ya bueno los matemáticos que digo yo un poquito bueno que tú un poco entras en esta bueno un poco la gente como que todo lo que tiene como muy cuadrado muy estructurado ya lo ves también la manera como bailan y como están en la clase pues en la clase ya es como las preguntas que hacen sí es como de lo quieren tenerlo todo como súper súper claro de dónde poner el pie y todo hasta hasta el último detalle entonces esta gente a veces les costa más a dejarse ir que ya ya lo ves que quizás tardarán más pero luego cuando bailarán pues estará todo como bien bien apuesto y quizás al principio de clase les cuesta coger el paso pero al final de clase sí que lo hacen porque normalmente esta gente también son de vale lo voy a hacer y voy a hacerlo bien y quiero sacarlo entonces lo sacan sí o sí luego la gente que les sale que son ahí más como de free sí o freestylers que digo yo que hay alguna gente que ves como que ya con la música ya por sí les sale pero luego quizás no se esforzan y cuando hay una combinación más difícil o algún paso más difícil pues les cuesta porque nunca necesitaban como concentrarse tanto como la otra gente entonces ahí ya ves como vale son los freestylers que bueno están muy guay bailar con ellos pero a veces se quedan como estancados con pocos pasos pero bueno tienen buen groove y está ahí bueno es divertido y bueno y luego ya como arquetipo de de la gente que es como quiero sacar el baile y quiero avanzar muchísimo sí como quiero ser bueno los que tienen mucha prisa sí esto es también es un poco error común de alguna gente porque vienen ahí y es como quieren con muy poco tiempo saber mucho y ser como buenos bailarines y luego se frustran y se frustran más rápido que otros porque bueno otros van haciendo pero hay gente que es como de yo de aquí un año ya quiero bailar de bueno casi profesional y luego quiero dar clases y se se frustran porque a veces no avanzas tan rápido porque el cuerpo necesita el proceso y necesitas horas y necesitas bueno tener como horas de baile es un poquito como las prácticas pero ya es como un instrumento musical cuando quieres tocar un instrumento musical si no les das horas de práctica horas de tocar al final no serás buen músico bueno tocarás de una manera pero o médicos obviamente un médico que ha operado mil operaciones de corazón pues operará mejor que otra persona que ha empezado a salir de carrera y nunca ha tenido un coro abierto claro bueno es como una cosa que hay gente esto que están caídas los ultramotivados que digo yo que está muy bien estar motivado y es fantástico pero a veces es como está bien pero que no tengas tanta prisa deja como que te absorbe y al final hay gente que bueno que lo entienden y a los que no y algunos se frustran tanto que se van luego de swing y cambiar de rollo pero bueno cada uno tiene sus cosas o sea tendríamos el matemático tendríamos el freestyle el libre tendríamos el ambicioso ¿no? sí hay algún otro arquetipo que sea típico que veas tú bueno y hay algunos bueno obviamente hay los ligones los ligones bueno ligones ligonas que vienen a bailar solamente bueno para ligar o para estar ahí con la gente y a beber de conocer a alguien pero bueno al final todos los bailes o otras cosas que están sociales pues ya por eso la gente va a discotecas único que el swing quizás es un ambiente más saludable que otros porque esto no hay tanto alcohol y ahora conoces a la gente más en un estado no borracho ni borracho ni drogado y la conoces sudado la conoces allá en la clase trancándose la clusca que hace y luego hay mucha gente que sale de clase y va a aprender algo va bueno va a tomar alguna caña o va a tomar o va a cenar entonces ya conoces gente ya hablas con gente y muchas muchas veces esto que encontrás una médica un diseñador una fotógrafa un profesor un bombero y bueno se juntan se juntan todos y dices como oh que guay que es como un grupo y juntas gente que normalmente sería muy difícil juntarte y bueno hay mucha gente que hay encontrado en swing su pareja su jefe o sus empleados si se liga en swing si bueno es al final es un baile que hay contacto y todo y hay gente que es bueno obviamente que hay gente que liga a corto plazo pero ya tengo muchos alumnos que he encontrado pareja y que tienen ahora hijos y algunos que ahora vuelven y dicen como ahora que mi hijo o mi hija tiene cuatro años quiero volver otra vez a bailar swing porque es que nos gusta y lo echemos de menos pero hay mucha gente que se bueno que encontraron a su pareja bailando swing y hay mucha gente que quizás entraron con una pareja visto a través del baile que no que hay algo que no les gusta y encontraron otra pareja y ahora están con otra pareja y están muy felices nosotros o sea yo siempre he bailado swing con mi pareja y de hecho para nosotros es nuestra actividad de pareja desde que nació nuestro primer hijo que dijimos un día a la semana necesitamos una actividad de pareja y esta actividad es el swing porque es un momento donde podemos conectar y hacer cosas que no son intelectuales y es verdad que en momentos que como pareja hemos estado un poco peor bailamos peor y en momentos que hemos estado mejor como pareja bailamos mejor hay una correlación bastante fuerte sí no es que se reflecta mucho sí es que el baile es como un espejo y yo lo veo cuando viene una pareja ya discuten en el baile todo esto yo pienso estos no van a durar mucho porque vas a encontrar otra persona que esté la más amable y esto y bueno pero a veces es como un acelerador para mí si tú vas con tu pareja y te puede realmente ayudar a mejorar mucho la convivencia con tu pareja el swing o te puede bueno acelerar el proceso de mira es que no estamos bien juntos y lo dejamos y ya está entonces es como una bueno como una cata muy rápida para para saber si estás bien o no estás bien claro porque o bailando o eres auténtico o no funciona y eso es lo que decía antes de dejarse ir o estás allí presente y te dejas ir o si hay cualquier barrera que puedas poner inmediatamente se nota te das cuenta inmediatamente si la otra persona no está presente o no te ha puesto o te pone una barrera pero al segundo lo ves es increíble sí 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 a mí me pasa ya es de nuevo una anécdota personal pero en la clase hay una persona que yo creo que no le gusto no le caigo bien y cada vez que empezamos a bailar ya es me pone una cara y una actitud que es como bueno y en cambio hay otra gente que viene conmigo y es como ay qué bien y ya entonces todo fluye y se nota es tan inmediato es que por esto que creo que el baile estoy empezando a pensar que cada vez pienso más que es tan importante porque es una actividad que realmente estás allí y tienes que ser tú sí 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 no no es que no tiene no es difícil poner filtros que hay gente después más adelante y algunos que quizás ponen filtros pero igualmente a través del baile tú lo puedes notar si está poniendo un filtro bueno de bueno una cara distinta pero el baile ya lo notas sí se nota mucho sí sí es que se nota mucho entonces bueno te exposas tu verdadero ti y es esto bailas en el momento y con con la persona que está que está delante y con la música que estás escuchando entonces está muy bueno entonces avanzando un poco para una persona que ya ha empezado y ha empezado a bailar ¿cómo? ¿cuál es la mejor manera de progresar? ya que estoy aquí me pongo hoy como ejemplo tú me has visto bailar mucho ya puedes a lo mejor decirme aparte de matemático ¿qué más ves por ejemplo en mí cuando ves bailar o cuando ves bailar conmigo y qué me recomendarías para mejorar? bueno por ejemplo la parte matemática pero tú también tienes una parte de bueno ahora cuando llevas ya tiempo sí que bueno sigues siempre en las clases ya se te ve como de vale a ver ahora lo estructuro ¿cómo va esto? voy a hacerlo pero sí que luego ya una vez lo tienes sí que se te ve ya vale ahora lo tengo y voy a jugar con esto y es bueno es muy guay cuando te ves que ya es como que no es no es no es dramático de hacer algún paso pero realmente disfrutar y jugar con el paso y probar algunas cosas o bueno juntar cosas que ya las he hecho y introducirlo mezclarlo con las cosas que estás aprendiendo al mismo día en la clase que esto está muy guay es como experimentar con cosas que esto siempre le digo a la gente de este día aprendemos esta rutina pero vosotras romperla cogerla los trocitos y juntarla con cosas que sabéis vosotros o introducir cosas que os salen de vosotros que ya un momento que bueno pues haces allá ya un shimmy shimmy tú no quieres hacer shimmy shimmy pues haces allá ni slip o la cambias a tu manera a tu rollo que es lo guay es como que la gente cuando lleva tiempo bailando es buscar su propio estilo su propia manera como hacer las cosas que tú tienes bastante es como vale bueno lo tengo así pero quizás también ver como bueno a mí no me queda igual que el julio ¿sí? que es la clase que es imposible pero es el profesor pero está bien entenderlo porque a veces hay gente que se empreñan y dicen como es que a mí no me queda igual digo bueno pero tú tienes un cuerpo distinto te mueves distinto y para mí es una parte de evolución entender esto es como vale yo tengo un cuerpo es un cuerpo distinto que el profesor que me está dando clase puedo acercarme a hacerlo a esta manera pero también puedo hacerlo a mi manera y yo creo que esto es la manera que también te hace mejorar y es y es una cosa que tú tú haces bastante es como de a tú se te ves en por cien que entiendes que no lo vas a hacer como como julio pero la manera como lo haces tú y es muy fácil entenderlo cuando cuando bailas con las parejas y también se te ve como disfrutando y tener tu propio estilo que esto está muy bien o sea es buscarte tu estilo ¿no? esto es como una parte exacto buscarte tu estilo y buscarte tu manera hacer las cosas y no forzarlo porque a veces bueno pues ya hay un profe que tiene brazos más largos y hay otras personas que tienen brazos más cortos o tú eres una persona muy alta otra persona es más bajita y adaptarlo a tu cuerpo y y y no frustrarte porque porque no puedes hacer exactamente como la otra persona porque al final no queremos ser la copia de otra persona queremos tener bueno un sello propio y la manera de mover propia y la trayectoria de de baile es distinta para todos y lo que también recomiendo bueno volvemos en baile social baile social sí sí es lo que os faltaría a vosotros es baile social que porque en la clase está muy bien pero cuando no vas a bailar y no vas a poder practicarlo se nota muchísimo cuando la gente algunos pues no pueden y practican a casa pero incluso esto se nota si si haces la práctica y como mínimo lo haces a casa de una semana a otra ves mejora o cuando la gente va a bailar claro es que la gente que que baila va a clase luego a bailar luego quizás hace algún taxi que es la figura como de que nos ayuda de cuando hay alguna pareja que no tiene pareja en la clase pues vienen ahí y se ponen entonces hacen en vez de hacer una clase hacen dos o tres clases por semana y entre medio van a baile social y bailan lo que he aprendido con personas muy distintas mejorar muchísimo porque tú ves vale con esta me funciona pero con esta bailo con la clase pero con esta persona no estaba en la clase entonces si me funciona guiarla así va a funcionar con otras personas luego ves vale aquí no ha funcionado esto lo ajusto lo veo vale ahora me empieza a funcionar entonces es es como un proceso que al final son son horas igual como bueno como el instrumento musical que he dicho antes que en estas horas cualquier habilidad que quieras desarrollar o le metes horas y la frecuencia y de hecho yo muchas veces digo que nosotros no bailamos nosotros hemos aprendido a hacer rutinas en clase que no es lo mismo que bailar pero sí que es verdad que cuando luego si es verano y podemos salir pues con mi mujer con Ana a bailar en una fiesta mayor y empezamos a hacer cosas se nota muchísimo sí que se nota muchísimo o sea que la recomendación sería coge tu estilo y no te preocupes tanto por ser perfecto exacto y la otra es salir bailar con gente sí sí salir bailar y practicarlo y practicar y frecuencia sí sí porque en el entrenamiento se llama el volumen total exacto como más horas bailando mejor eso es eso es sí 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 no al final esto es como conducir un coche si la gente la persona que conduce más más horas conducir mejor y también aquí es como es conducir coche pero ir cambiando de coche entonces es como vale ahora un camión ahora un coche pequeñito también es importante cambiar de pareja sí 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 porque si no coges vicios con tu pareja y luego os entendéis pero os entendéis solo bailando con tu pareja y a veces esto te ayuda de bailar con otra persona y ves oh mira esta conexión es más suave conecta más más suave está más oh es mucho más agradable el cuerpo es como que a veces con las parejas pues quedamos como a veces más más rígidos y cuando bailamos con otra persona pues vas vas como más suave y luego cuando vuelvas con tu pareja tú oh vale me gusta más bailar así como suave o dándole más ritmo ves como otra persona que te hace un break o te hace algún parón esto también me gusta esto también quiero hacerlo yo cuando bailo entonces te coges como la inspiración te inspiras de otra persona y te lo llevas a tu baile y baila con tu pareja entonces yo recomiendo mucho a ir cambiando de pareja porque es es experimentar bueno es que la parte social es es muy importante en Lindy Hall lo que esta es también es difícil yo te lo digo a nivel personal por ejemplo a mí me cuesta bailar con gente que no conozco porque soy una persona tímida introvertida y a la que ya conozco a alguien bien pero si no lo conozco yo estoy muy cohibido o sea también yo creo que es una limitación importante para al menos los que somos introvertidos en este sentido sí sí bueno lo del tímido también se te nota en la clase pero bueno es una cosa que que está bien al final sí que bueno que no pasa nada pero cuando vas a bailar lo vayas normalmente los grupos bueno el vostro es muy grande pero está muy guay porque así si 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 ya dos parejas que van a bailar pues ya no te sientes solo pero Lindy Hall son clases grupales entonces normalmente tienes entre ocho a catorce parejas en la clase y quieres o no ya es bastante gente para conocer y puedes decir aparte tenemos un grupo de whatsapp común entonces puedes decir oye que este miércoles hay este baile o este sábado se baila en la playa quieres venir y alguno de estos se apunta entonces ya quizás no te sientes tan solo a ir ahí y luego ya vale pues bueno bailas con algunos amigos de clase pero luego este amigo conoce a otro amigo que te la presenta o tú ves ahí bueno también ser líder cuando te pones en una pista de baile cuando terminas y normalmente ya tienes una o dos followers ya esperando quieres bailar quieres bailar que es lo divertido del swing porque ahí no es como que el hombre necesita pedir no no allá piden todos a todas horas y cuando bueno cuando ya alguna persona bueno normalmente cuando ya un líder que está parado pues los followers se van corriendo ya este líder entonces es muy fácil es que ahí romper esta barrera es tan fácil que es que hay pocos bailes que es tan fácil como en el swing de bailar con la gente desconocida y enseguida tampoco son tan desconocidas porque bailan lindy hop entonces es como al final les gusta lo mismo les gusta la música entonces es exacto me estás contaminando estas ganas de ir a bailar la gente que nos vea en vídeo cuando hablas te mueves haces el ritmo pones una cara de ilusión que se te nota que transmites aquí una pasión y yo creo que después de esta entrevista empezar a ir a bailar más porque siempre es una cosa que me da pereza pero creo que me convences me has convencido que me irá bien para mí como persona y también para la salud porque ya lo hemos mencionado que esto es probablemente de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud nuestra felicidad y hasta nuestra capacidad cognitiva imagínate que no es poco a ver estoy mirando la lista de cosas que tenía aquí escritas para preguntarte pero creo que a lo mejor lo que haré antes de pasar ya a una fase final de la entrevista porque ya llevamos un buen rato charlando es preguntarle si crees que hay algo que me deje que tú creas que sea importante que hablemos sobre el swing y sobre el baile bueno yo solo quería mencionar que a veces la gente hace como el baile pero la parte también importante es la música y solamente que la gente valore la música en directo porque el swing o el indie hop era un baile que se bailaba con música en directo con músicos vivos que hay una interacción entre ellos y que obviamente a veces no nos podremos permitir todo el rato atender música en directo porque es complicado y también está bien escuchar la música antigua porque era increíble de las bandas las big bands de Count Basie Jimmy Dorsey Hugh Ellington cantantes Ella Fitzgerald Billy Holiday bueno es como es increíble o Johnny Hodgetts que es un saxofinista es que es importante como bueno lo recomendaría que la gente también se interese de la música porque esto te da un poquito más bueno te conecta con el baile y cuando bueno cuando ya un concierto que la gente realmente valora que ya seis personas o cinco personas o ocho personas tocando para ti para que que bailes y que le da el bueno el valor y un poquito de reconocimiento de vale mira este baile ya una fiesta venga pagamos la entrada y no es no es solamente como que vamos a bailar pero vamos a un concierto que que a extra podemos bailar podemos disfrutar de músicos fantásticos que están aquí tocando para nosotros y interactuando con bueno con con la manera como bailamos entonces es como como un extra porque después ya mucha gente que esto que va o algunos alumnos que van a conciertos de música actual catalana o van a a macro conciertos de bueno de cruía o lo que sigue pagan mucho dinero para ir en estos conciertos están ahí en medio de de muchísima gente y los y luego bueno no quieren pagar 20 euros para una entrada en música en directo que tienen los músicos a un metro o dos metros sí que pueden realmente acercarse ver cómo tocan los instrumentos cómo disfrutan cómo sincopan y sentir esta música y que ellos están tocando para para nosotros para bailemos es que es un privilegio muy muy grande que y a Barcelona tiene muchos músicos buenos tiene muchas bandas buenas y tiene sitios donde puede bailar música en directo muy a menudo que no hay que hay otras ciudades que es que no tienen esta oportunidad a Praga también es una de las ciudades que hay mucho jazz pero hay otras ciudades que no tienen músicos de jazz que no es muy habitual tener música en directo les cuesta mucho llevar música en directo entonces aquí podemos ser muy agradecidos y realmente quiero esto que la gente da soporte a cuando se hacen conciertos en música en directo y que vayan los conciertos y que en vez de día siguiente salir de fiesta y comprarse dos cuatas pues que paga la entrada para los músicos y realmente que valora que están ahí tocando para ellos sí que no se lo pasaran mejor y tendrán menos resaca exacto muy bien pues me encanta me encanta que hayas hecho esta este este apoyo a la música en vivo creo que es importante y ya si te parece bien voy a pasar a unas preguntas finales que siempre hago a todos los entrevistados para terminar y son preguntas que a veces van a algún sitio a veces no entonces siéntete libre de responder o decirme que a lo mejor no tienes respuesta ¿vale? la primera pregunta es si tienes algún error favorito es decir un error que al final resultó en un aprendizaje valioso o en un éxito posterior por ejemplo bueno ya una cosa que no es que resultó éxito pero quizás cambiaron cosas que cuando evolucionamos con Consumaniacs y había un punto que empezamos a hacer como bueno abrir algunas escuelas en San Cugat en Terraza y ahí vemos bueno al final ya algunos que incluso nos perjudicaron económicamente bastante bastante grande pero ahí aprendimos un poquito que bueno si quieres hacer las cosas como desde el corazón y la manera como lo haces tú pues si tú no estás ya lo sabemos un poquito pero sí que confiamos en alguna gente que pensamos que ellos pueden hacerlo con la misma actitud y inventa como que tenemos nosotros pero al final si tú no estás ahí es muy difícil que se transmite este amor por el swing y la manera de hacer las cosas quizás son distintas y bueno es lo que vemos ahora que cuando bueno la hemos cerrado algunas bueno básicamente todos los centros ahora están cerrados solo queda en el centro en Gracia entonces nosotros enfocamos toda la energía en este centro y tenemos un centro que es el SANS que es Cassette Studio pero ahí sí que encontramos director directora que se llama Lima antes era Sergio pero ahora es Lima y es directora fantástica y hace bailes más modernos y más danzas urbanas sexy style sexy boys heels walking walking todo esto pero que para confiar en una persona realmente necesitamos como un proceso para conocerlo todo esto y cuando ya sabemos que es la persona idea nos encanta que sea directora y estamos muy contentos pero con otros quizás había algunos centros que abrimos muy rápidos y no teníamos tanto tiempo de reflexión o conocer la persona y nosotros no podíamos ir y no podíamos ayudarles a empezar esto Madrid sí que fuimos los dos en principio fue al Jordi y luego fui yo Jordi con su pareja la Ingrid y luego yo con el Nil y allá ya fuimos de mira si queremos empujar esto para que empiece bien necesitamos estar nosotros y luego yo que estaba ya como cuatro meses y yo también estaba como seis meses entonces para empezar un negocio que necesitamos estar nosotros detrás porque si no no funciona entonces esto sí que hemos aprendido de si quieres que la gente entiende y vibra como nosotros hay que estar ahí porque si no no funciona ya está es muy difícil replicar el espíritu emprendedor sí sí y además vosotros habéis pasado por una pandemia que claro una escuela de baile es el desastre absoluto sí sí no no era muy muy difícil era muy difícil y aparte no había soporte de ningún lado aunque en la televisión y bueno todos estaban ya bueno damos soporte aquí soporte allá único soporte que hemos recibido era tres mil euros durante para todo que no cubría ni alquiler de un mes y alquileres obviamente a nosotros no 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 se las bajaron entonces claro es que ya cosas que sí que estaban dichas pero no no pasaba nada y claro soporte cultural era en España era muy bajo y la pandemia realmente bueno nosotros cerramos el centro de Madrid que teníamos 500 alumnos antes de pandemia y se cerró porque porque no podíamos pagar ni alquiler no podíamos pagar la gente que teníamos ahí trabajando no podíamos mantener la escuela básicamente porque no se podrían hacer nada es que era como bueno clases online en Madrid no funcionaban porque hay gente realmente la parte social era la parte más importante del Indy Hub entonces ahí es como bueno nos ahí nos mataron la pandemia y es una lástima porque si por ejemplo en Bélgica o en Amsterdam ya había soportes de escuelas de swing que ellos cuando cerraron no podían hacer cosas realmente no necesitaban pagar ni alquileres y luego cuando terminó la pandemia tenían soportes extra para poder como reflotar otra vez la escuela aquí bueno nada de nada tú espabilate tú sola y aparte dando palos en el camino más fuertes de cuando podíamos abrir y claro bailes sociales bailan pareja nosotros queríamos bailar con las mascarillas no nos dejaban espacios exteriores que tampoco pedimos espacios exteriores de ayuntamiento tampoco nos daban nada bueno era como bueno totalmente bueno todos los bailes eran así pero es que bailes en pareja nos dejaron muy 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 mal en general que esto es un poco bueno hacíamos lo que podíamos y sobrevivimos como podíamos pero era con muchas deudas que aún tenemos para pagar de muchos años y muchas muchas ayudas de alumnos y bueno un crowdfunding de alumnos y bueno muchas cosas que aún quizás diez años tardaremos para recuperarlos sí sí pero es que era única manera para sobrevivir y era vale nos ponemos aquí a primera línea o si no es que cerramos la escuela sí que habría sido una gran pena pero y aún no habéis recuperado el número de gente que teníais antes de la pandemia no no falta esto 500 alumnos para recuperar lo que era los alumnos antes de pandemia en gracia wow realmente vosotros sois de los que probablemente sufristeis de los que más dentro de pero claro justamente era la ciencia era el estar con gente era la parte social sí 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 era gente como tocar gente y de hecho hay mucha gente que en la pandemia que bueno y había gente que antes de pandemia no se medicaban para cosas de bueno que swing les ha ayudado de dejar medicaciones para problemas sociales y todo esto y durante la pandemia vuelto a medicarse y hay alguna gente que no se ha recuperado ya por eso porque porque tienen problemas psicológicos problemas sociales y hay gente que que por este acto que no podrían seguir bailando y no podrían hacer actividades físicas y actividades sociales emploran mucho su estado y están bueno ya y algunos que bueno están en hospitales o hay alguna gente más más grande que también bueno y alguno que se murió también pero bueno es circunstancial pero sí que la pandemia no ha ayudado y la parte saludable justamente de Lindy Hobby Swing hay mucha gente que nos decía que es como es que tenía unas angochas en casa y estaba como muy bueno muy mal porque porque la su manera de comunicar con gente era ir bailar swing y hacer sus horas de ejercicio y todo esto y cuando se desconectaron de esto durante dos años y hay muchos que luego tenían problemas de bueno articulaciones y problemas físicos y psicológicos también claro bueno supongo que sabes que en Estados Unidos por ejemplo se habla hoy en día de la epidemia de la soledad ¿no? se considera como una de las grandes epidemias y de las cosas que realmente está destrozando la salud de la gente ¿no? y aquí básicamente estamos hablando de esto ¿no? el baile es una cura a la soledad sí, sí es que es 100% y es muy barato sí, es como es una cura muy barata y muy saludable es que muy sana no necesitas pastillas no necesitas comprar cosas es que es ir bailar con tu cuerpo tal cual y es muy fácil y las clases normalmente son muy económicas es que bueno para mí es la manera más más barata y más saludable y más agradable de sanarte de muchas cosas en el baile sí, completamente de acuerdo vale la siguiente pregunta rápida que tengo es si hay alguna inversión en tiempo en dinero en energía que haya tenido un retorno desproporcionado en tu vida vale más allá del baile bueno es que ya como veces inviertes dinero pero pero lo que es retorno de amistades y no es no se puede pagar entonces la amistad que creas bueno es que no se puede pagar y no se puede comprar entonces bueno es que a través de de baila y música he conocido mucha gente que seguramente no la conoce no podría conocerla si no sería bailarina y no sería esto entonces no es como claro no es tan 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 físico pero y también por ejemplo de joven he visto un espectáculo que bueno que mi madre me ha comprado entradas a ver el James Brown y es una cosa para mí es como un regalo que no no se puede pagar porque ves gente que ya no podrías volver a ver entonces son entradas quizás de no sé no sé qué costaron en esta boca no sé mil coronas chicas pero es yo tenía la experiencia de poder ver James Brown en el escenario que era música funky que también me encanta y la esencia es como un poquito como lo que me dura sí entonces bueno es como experiencias estas que te influencian realmente de cuerpo para mí es pagarlas y porque es una cosa que contrasta la vida o yo tenía suerte de bailar que me contrataron a bailar a un concierto de Chuck Berry un de los últimos conciertos de Chuck Berry y he bailado con él en el escenario ahí espalda a espalda y luego el presidente actual de República Checa he venido en el after party después de concierto a pedirme bailar conmigo porque le ha gustado como bailaba yo con Chuck Berry y he venido por favor yo quiero bailar con esta bailarina que venían tres gorilas de presidente ahí a buscarme señorita y Ana queremos bueno y Ana Grulihua queremos bailar queremos hablar con vosotros el presidente de República Checa quiere hablar con vosotros me llevaron en su bueno como palco que tenía especial y el presidente hola me gustaría bailar contigo sería posible es que me encantó como bailaste y entonces bajamos allá en pista y bailado rodeada con las gorilas de presidente ya con volki toki ahí todos así serios y él ahí a tope bailando conmigo y bailaba bien bueno es que le gustaba mucho el jazz y de hecho sigue era el presidente no el Watzlaw Havel pero era Watzlaw Klaus que era el Nespresso pero le gusta mucho jazz y va a muchos conciertos de jazz y entonces Chuck Berry era una cosa que le gustaba mucho y cuando me vi bailar estaba ya me decía como es que me has hecho un sueño realidad bailar con una bailarina que ha bailado con Chuck Berry muchas gracias porque estaba ya bueno el shimmy shimmy bailamos más como el twist más un poquito el crazy knees de rock and roll todo pero es que estaba muy divertido y entonces tengo esta experiencia que tampoco se puede pagar muy bien las experiencias estas vivenciales exactas sí sí muy bien y otra pregunta es ¿qué libros recomiendas más a menudo? pueden ser The Swing o pueden ser cualquier libro que para ti haya sido importante en tu vida The Swing sería El Ambassador de Lindy Hop que es un libro de Frankie Manning es como autobiografía de Frankie Manning que yo cuando leí era como como conocí en persona en Frankie Manning cuando leí algunas partes del libro era como si él explicase estas historias porque él también muchas veces explicaba las historias y es un libro que conecta mucho la parte de los músicos del ambiente que vivían ellos que era muy duro y que a veces hacían viajes y había mucha segregación y ellos no podrían entrar en unos hoteles donde luego actuaban pero dormían en unos hoteles para negros y luego actuaban para los blancos y necesitan entrar por unas entradas por detrás y bueno es como ya historias estas que dices como no tenían ni baños para negros necesitan salir fuera y ya como historias estas que explica él y conectadas con mucha historia de música muchos conocimientos muchas datos concretos sobre muchos bailarines de swing y de época entonces la recomiendo mucho porque es como una libra aparte a Franky Manning vivido hasta 95 años y es la conexión desde desde los años 20 hasta actualidad casi y bueno es como tiene mucho de decir y tiene muy buena memoria entonces está ya todo entonces la recomiendo mucho sobre todo la gente que quiere saber un poquito de jazz y un poquito de swing es perfecta vale yo lo pondré en las notas del podcast ¿hay algún otro libro? bueno y hay un libro que le he ido cuando era más pequeña que era Sinué el egipcio Sinué el egipcio sí exacto sí que es un libro pero bueno a mí siempre me gustaban como cosas de un poquito experiencias de Egipto o unas cosas místicas y cosas así y bueno y también escribí un poquito como algunos descubrimientos médicos que experimentaban allá y bueno como avances del tiempo que esto es también una cosa que me gusta como que la la gente no se queda estancada en lo que está ahora pero respecta los raíces que tienen entonces para mí también el Indie Hub es un poquito esto es una cosa que está antiga es respectar los raíces y como era desde los años 30 pero ir avanzando e ir evolucionando con las cosas actuales y que es una cosa que nos estanca que está viva y que trabaja ¿te acuerdas del libro? este libro era ahora no me acuerdo pero sí pero ya te lo sí si no me lo pides y también lo pondré en las notas claro claro muy bien y ya para terminar sí que hay una pregunta que siempre hago si es que crees que hay algo que te tendría que haber preguntado que no ha hecho yo creo que lo hemos englobado básicamente todo es que ya era muy exhaustivo si nos faltaría bailar ahora nos faltaría bailar sí porque al final bueno es una cosa que es difícil hacerlo por podcast sí aunque yo me estoy aquí moviendo mucho y haciendo ya de clics y palmadetas pero bueno es como a bailar es verdad lo que sí que haré es pondré algún vídeo tuyo vale perfecto ya te preguntaré y bueno y luego ¿dónde puede seguirte la gente? evidentemente está swingmaniacs que es swingmaniacs.com exacto sí sí tu escuela de baile ahí tenemos swingmaniacs.com también tenemos instagram de swingmaniacs o tengo mi propio instagram que es yana swingmaniacs sí que es bueno j-a-n-a swingmaniacs que es fácil también y luego también tenemos bueno canal de youtube de swingmaniacs y también se encuentran muchos vídeos bueno hay facebook pero es verdad que ahora está todo conectado que es más actual en instagram entonces allá puedes encontrar muchas cosas o venir a la escuela que está a gracia calle ruge de flor 293 y es dos minutos de metro joanic y ahí sí que me encontráis bueno ahora estoy de vacaciones pero normalmente estoy ya de lunes a viernes dando clases cada día sí y ahí me encontráis o en las clases o entre medio y paseando por las salas y en algunos bailes de swing que hay muy bien pues yana muchísimas gracias muchas gracias